¿Qué es el gas y las infraestructuras? 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 Y llama sobre todo la atención de la parte del sector de transporte, que aunque pequeño, se está animando bastante y el que mayor crecimiento tiene. Como hechos significativos y tomando datos del 2013, comparando España con países de la Unión, observamos, por ejemplo, que nuestro consumo, nuestra red de gasoductos es muy similar en kilómetros instalados, es muy similar a la de Holanda, pese a la gran diferencia en extensión y población que tienen estos dos países. Y llama también la atención el gran número de vehículos que tiene Italia, cercano a un millón de unidades que consumen gas natural. Bueno, esto ya se ha dicho por gas natural y por enagás, un tercero de las necesidades de la Unión, pues es propia producción y el resto pues lo tenemos que, nos tenemos que abastecer, dos tercios, 300 BCM. El 85% procede de Rusia, Noruega o Argelia, con una clara dependencia del gas ruso, como ya sabéis. El 10% depende de una única fuente, el 10% de la población depende de una única fuente y un 90% de la población pues tiene como suministrador de un tercio de sus necesidades un solo suministrador. Bueno, más de las 300 BCM es que la Unión consume, debe importar el 85%, entra por gasoducto y un 15% como GNL, 41, 32 y 13 pues en Rusia, Noruega y Argelia. Bueno, pues entonces, sí, os voy a… bueno, con respecto al Mediterráneo, pues disponemos de cuatro enlaces entre Europa y el norte de África. El primero se pone en servicio en 1983 y el último de Medgaz en el 2011. Tres proceden de Argelia y el cuarto de Libia. Dos enlazan directamente con Europa, que son Medgaz y Greenstream, y dos lo hacen de forma directa a través de terceros países, lo cual implica pues tener que pagar peajes adicionales. Bueno, como voy a intentar adaptarme al tiempo y todo esto lo hemos ya visto, bueno, pues quiero pasar a proyectar un vídeo sobre el Medgaz, es un ejemplo de interconexión con el Mediterráneo. Bueno, y antes, pues comentaros que lo que vais a ver es el resultado de un proyecto con éxito, donde gracias al esfuerzo y al tesón, pues de los dos accionistas fundadores, Cepsa y Sonatrac, y el apoyo de todos los accionistas que han ido participando a través del tiempo y sobre todo a las instituciones, pues este proyecto que es complejo, por su trazado técnicamente complicado, por su profundidad, pues es desde el 2011 una realidad. Bueno, comentaros por último que Medgaz, pues hoy en día representa el 24% de todo el gas que se consume en España y el 15% del gas que exporta Argelia, lo cual da una visión clara, pues de importancia estratégica. Pues bueno, pues muchas gracias y os dejo con el vídeo. Gracias al gas natural, una energía versatile que puede ser usada tanto en hogares como en comercio y industria. Este es un producto más fácil de la seguridad es una prioridad en la Unión Europea. En nuestro escenario, es importante encontrar más clases y más dependable de los sistemas de transporte a la española y europea. La idea es tratar de evitar situaciones como los que ocurren en 2006 cuando 8 países fueron dejados con no supply y otros 8 países fueron enfrentados con una reducción 70%. En 2011, gracias a los esfuerzos de las compañías de energía energética, un proyecto mundial, Medgas, la pipeline de agua de agua entre España y Algeria, es una realidad que beneficiará muchas personas y industrias. Un proyecto multicultural que no solo hace que la producción de energía más fácil de disponible, pero también hace que el crecimiento económico y desarrollo. La idea de Medgas comenzó en los años 70, cuando las limitaciones tecnológicas fueron el principal obstáculo a su construcción, un objetivo que parecía inobtenible. La idea de lanzar una pipeline de gas a más de 2,000 metros deep fue aún una utopía. conseguir que Medgas haya pasado de ser un sueño a algo muy próximo a una realidad. La visión y los esfuerzos de las compañías que hacen Medgas mantienen el proyecto en vivo. Y en el principio del siglo XXI, con un escenario más favorito tecnológico, el desafío de llevar el gas algero a Europa finalmente se convirtió en realidad. El 18,000 sections de la pipeline laid at depths of up to 2,100 metros comprise an offshore route of 210 kilómetros between these two Mediterranean shores. El infrastructure is completed with two stations, the Compressor Station on the Algerian coast and the receiving terminal in Spain. The two facilities were built with the most innovative and advanced technologies and operate under the strictest safety and quality controls in order to guarantee the delivery of 8 billion cubic metres of natural gas per year under the best possible conditions. The two areas, Almeria and Algeria, benefit not only from the arrival of gas but also from the significant dynamic impact this energy project has contributed in terms of creating jobs, promoting industrial development and securing agreements with market players in both regions. Today, everything is ready. The Medgas pipeline is starting up after a venture of over two years during which more than 800 people have been committed to pursuing the dream of making energy flow between the two Mediterranean coasts. Medgas is committed to ensuring that the energy it transports helps people in an economical, clean and efficient manner to make our cities more comfortable, safer and more sustainable. In this place, the Medgas pipeline is not but not only from the banks there. So, if we are in the near future, Gracias.